Efectivamente, quien le habla es miembro de la Comisión de Participación Vecina en la condición de secretario. ¿Usted ingresó en el grupo político al regidor, en el grupo político del alcalde? Sí, nosotros ingresamos seis regidores de bancada del movimiento de integración de tal... Efectivamente, y el resto de la juventud está representado por cuatro regidores, de los cuales considero formar parte, y hemos asumido muchas responsabilidades. ¿Hoy están alejados del alcalde? No estamos alejados. Él se ha alejado del trabajo que venimos realizando los regidores. ¿Y por qué se ha alejado? Porque precisamente nosotros sí asumimos con mucha responsabilidad el trabajo de lo que se ofreció en campaña. El cambio que merece Nauta, y para ello debe cambiar desde la actitud de las autoridades. ¿Y ustedes creen que el actual alcalde no ha cambiado la actitud de anteriores gestiones, y además no solamente lo ha cambiado, sino que las gestiones que realiza registrativamente no son en beneficio de la población? Efectivamente, esta es una réplica más de los malos gobiernos que se vienen dando en Nauta, y de las cuales nosotros, la juventud, rechazamos si no queremos ser parte de ellos. Ahora, ¿qué denuncia inicial la hizo usted? ¿En el seno de regidores, en la sesión de consejo, o fue, como nosotros tenemos esta documentación, ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delito de Corrupción? ¿Primero los hizo en el seno de regidores? Sí, primero se ha cumplido el procedimiento correspondiente a que usted ha ingresado por el mismo grupo político del alcalde, y al ver algunas presuntas irregularidades, lo primero que tendría que haber hecho, no sé si lo ha hecho, es conversar con el alcalde. ¿Ha hecho o ha conversado usted con el alcalde? Sí, quien le habla y los demás regidores, fuimos gente activa, fuimos activistas de la propia organicidad. Porque nosotros, la juventud, buscó el cambio y ganó ese cambio, pero no estamos encontrando eco y respuesta inmediata en el gobierno de la que se viene dando. Se ha cumplido con informar al alcalde las cosas que como gestión debiéramos hacerlo. Ante esa negativa y al ocultamiento de algunos informes, el cual es nuestra obligación hacerle llegar al alcalde, simplemente nos ha tocado más que cumplir el procedimiento. De menospreciar las denuncias de ustedes, de ningunear las denuncias de ustedes, y además mostrarse indiferente a las denuncias hechas no solamente por usted, sino por otros regidores. ¿Por qué ha tomado esa actitud del alcalde? Considero que ha tomado una mala iniciativa, a consecuencia de tal vez el equivocado asesoramiento que hoy considera que percibe de parte de uno de los regidores en el cual está implicado en los audios, me refiero al regidor Saúl Flores Nunca, quien es docente universitario, catedral de cualquiera de la Facultad de Ingeniería del Sistema, y es nuestra preocupación, al margen de saber que ingresó por el partido de gobierno de Fuerza Norentana. ¿Él no entró por el mismo? No, ellos están... ¿Y ahora es al lado del alcalde? Claro, son dos regidores. ¿El profesor Saúl Flores? Sí, el profesor Saúl Flores Nunca, catedral de la escuela de posgrado, y es nuestra preocupación en saber qué se enseñará en esa escuela, porque si bien es cierto, nosotros como nautinos buscamos el cambio de nauta y lógicamente que eso depende de una actitud correcta que debamos tomar. Ahora, para la primera denuncia, ¿sobre qué tema le denunciaron inicialmente al alcalde de Manuel Cárdenas a ustedes? Nosotros cumplimos como regidores que le hablen aquel entonces, en 2015, era mismo la comisión de presupuesto, y en la condición del secretario, y nos obligamos nosotros, cumplimos con hacer llegar los informes correspondientes al alcalde, para que el alcalde tome las acciones en un sentido común, de que si él no es parte de ello, debiera tomar acciones inmediatas, despedir o procesar administrativamente esto funcionario, y dejar limpio totalmente el trabajo de gestión que se venía realizando la fecha. ¿Qué funcionamos? Entonces, el principal problema que hemos tenido con el jefe de logística, el cual no cumplía con los requisitos y se había denunciado... El señor Onésimo Claro, no, engañé en todo el señor Ángel Alfredo Oliveira, porque a raíz de la publicación que nosotros hicimos el día de hoy en el diario Pro y Contra, el señor Onésimo Claro, Sandy, indica que nunca ha sido jefe de logística, y que solamente ha prestado servicios, colocación de servicios. ¿Qué función ha desempeñado el señor Onésimo Claro en la municipalidad de Nauta? El señor sí estaba como jefe de la comisión de adquisiciones, estuvo desempeñándose, tal vez internamente se ha podido desempeñar, pero asumió el cargo de jefe de logística, porque se estaban terminando, se estaban empezando ya las denuncias ante el incumplimiento del rol y el...